Zavala que la va a meter en el área, así, entre Olímpica y Ámsterdam. Va a venir el centro, va a Nacional por arriba. Carneiro le saca una cabeza a todo. ¡El centro! ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! 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 ¡Nedro el 5! ¡Franco Romero! ¡Prácticamente dentro del arco! ¡Allí! Después que quedó una pelota viva, todos fueron, ninguno la tocó. Apareció el más despierto, por detrás de todo, Romero. En media hora, gana el bolso, gana Nacional, Franco Romero. Nacional 1, Peñarol 0. La peinaron en el primer palo, me dio la sensación de que era Bentancur que la peinó en el primer palo. Desacomodó todo el fondo de Peñarol y entró tocando bocina. Franco Romero, que lo habíamos dicho, venía cumpliendo una buena tarea defensiva. Ahora fue al ataque, dejó a todo el fondo de Peñarol desairado y se metió con pelota y todo al fondo del arco. Gana el tricolor por 1 a 0. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88-1. Arranca otra vez Peñarol, que en el arranque de la salida del segundo tiempo se maquia nacional. Tiraron la pelota arriba, quiere escapar, 2 contra 1. Haga lo que es gol de Silbera, haga lo que es gol de Silbera. ¡Chinera gol! ¡Gol! ¡Gol! Silbera, una chilena, ahora, ahora, del delantero dentro del área, apareció para ganarse el pueblo carboneo. Mirá que apertura de Silbera, en un desborde, falló el fondo de Nacional, la metieron al medio, chilena, del exerrito, para poner las cosas en tabla, en el centenario, 1 y 1. ¡Gol! ¡Qué golazo de Silbera para debutar en el carbonero! El 9 que quería Peñarol, me fueron a buscar, acá estoy, dijo Silbera, que después de un pase bárbaro, un centro notable, despide González, definió de chilena un gol para meterse en el bolsillo de la hinchada. Lo escuche fútbol, disfrútelo en la 88-1. Capaz que Polenta ganó, ¿quién remata primero? Capaz que en el sorteo de qué arco lo había ganado Peñarol. Bien, Polenta va a patear el primer penal para Nacional, serie de cinco penales, va Polenta a patear el primero para el equipo tricolor. Wilson merece mantenimiento, Marquez, Wilson merece conducción, mantenimiento de canchas de fútbol, Marquez y Jardines, asesoramiento sin costo, 0-9-8-9-4-1-9-3-90. Va a patear Polenta, uno no le ha enfocado, Polenta el primer penal y es para Nacional. Le va a pegar Polenta allí el árbitro Zacarelo, avia con el de Amore, toma carrera el capitán de Nacional. Le va a decir, hasta que no te toque el pito, vos no le pegás, dale tranquilo. Toma carrera Polenta, no lo mira de Amore, pinta al árbitro, va el bad boy, va el bad boy. Gol de Nacional, uno a cero Polenta. La aseguró, la tiró al medio, de Amore se jugó al caño derecho, pasa a ganar Nacional, fue a lo seguro el capitán tricolor. Tu estilo, estética, de manos y pies, depilación, masajes, platitos, laciados, tratamiento de nutrición, cortes y colometría completa. Trabajamos con agenda, ya que es una atención personalizada, Daniela Bernotti, estilista 094-739-083. En Juanito Iván, ahí la Valleja. Penal extranjero, el colombiano Bayron Castillo, en frente, el panameño Luis Mejía, para este penal. Sí, duelo de extranjeros, en el partido se lo ganó Mejía. Va Bayron Castillo. Pero lo refutió todo el árbitro. Lo sacaré, lo mira, el colombiano, ¿qué me grita allí? No me grité. Toma carrera Bayron. Allí se agazapa Manota. Va Bayron. Va Bayron. ¡Manota! ¡Manota! Mejía, abajo. El arriquero. Sobre su palo derecho. Gana el bolso un a cero. Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Bayron se la decidió jugar contra el caño derecho. Hasta allí llegó la gigante figura del arquero de Nacional y ataja el primer penal de la definición. Alguien y Servicio PBC somos la empresa de fabricación y colocación en el departamento de Maldonado, ubicados en Dovera 9-3-3, con más de 35 años en el Rural, 42-22-0-4-0-9. Va la pantera Gonzalo Carneiro para el equipo de Nacional. Le podrán decir que se tranquilice un poco. Carneiro le va a pegar. Se agazapa de amor. Ese es el segundo para Nacional. Va la pantera Gonzalo Carneiro. Llegó la pantera. ¡Ah! ¡Hol! ¡Hol! De Nacional. Gonzalo Carneiro 2-1. Muy bien ejecutado el penal de Carneiro. Hasta allí se tiró de amores, pero bien colocada la pelota. Inatajable se hizo el penal de Carneiro. Anota el segundo. 100% de efectividad el tricolor por ahora. Centro Seguro. Se aseguramos tu casa. Auto Empresa, incendio, edificios y seguro de vida. Oficina es el Montevideo del Interior con más de 25 años de experiencia. Contactanos al 099-295-619. Nahuela Costa le va a pegar. Duelo de extranjeros ahora, duelo de negro. Va Nahuela Costa. Pesa este penal. Para Peñarol. Gana 2-0 Nacional. Tira un penal de menos Peñarol. Va Costa. Va Costa. Va Nahuel. Chagazapa Mejía. Va Costa. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol 2-1. Notable. Nahuela Costa la aseguró. Esperó que se jugara a Manota. El disparo fue al medio del arco. Trató de asegurar un penal que pesaba una enormidad. Distribuido a Nueva Aira. Raciones para todas las mascotas. Distribución y reparto en todo el departamento de Maldonado y Rocha. Nos ofrecimos precios oficiales para Comercio y Público en general. Estamos en Valle de Otoñes. 1562 al teléfono 42-25-79-06. 1-1 para... ...figura de Nacional. Franco Romero a patear el tercer penal. Marcó los dos. Nacional gana 2-1 el tricolor. Va Franco Romero. Se agazapa de Amore. Metió geles negro. Che, mirá que corrió. Trapiró y tiene el pelito impecable. Va Romero. Para Nacional. Pita Romero. Lo rompió el arco. Gol de Nacional. 3-1. Fuerte. Así se tienen que patear los penales. Por eso terminó el gol. Porque la resistencia de Amore, que se había tirado notable, le venció las manos. Completa una noche redondita, Franco Romero. Barbería, Michalá, que tenemos fuerza de robería. 20 de maquinaria de reparación. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Agenda previa al 0. 9-1, 4-3-9, 4-9-6. 25 de mayo y cruzada libertadora. Pesa este penal también para Peñarol. A ver quién es el que le va a pegar. Se agazapa Manota, Mejía. Va Silvera. El hombre gol de Peñarol. Va Silvera. Da la orden el árbitro. Gana 3-1 Nacional. Silvera. ¡Mejía! ¡Mejía! ¡Manota Mejía! Prácticamente el triunfo para el tricolor. No estuvo feliz Silvera en esta ejecución. Un disparo abajo al medio del arco. Con los pies Manota Mejía. Con el recurso notable del arquero. Le ataja el penal al goleador de Peñarol. Que no pudo redondear una linda noche. La bajita de Canelén. Los mejores tesos y vinos del país. Con producción propia. Frutas y verduras de la casa. Ubicados en Joaquín de Viana. Entre Doctor y David Turolegre. ¿Quién le va a pegar el número 26 de Nacional? El número 26 del equipo tricolor. Espere que no lo encuentro. Zanabria. Bueno, si el gol termina. Gana 3-1 Nacional. Y le van a quedar dos penales a Peñarol. Si llega a hacer gol. Gana Nacional. Zanabria por el primer clásico del año. Zanabria por el primer clásico del año. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Zanabria. 4-4. Mejía. La gran figura en la definición por penales. Para eso te traje. Exactamente. Había puja por el golero panameño. Lo quería Peñarol. Terminó en Nacional. Donde había sido su casa. Y había logrado cosas importantes. Volvió para darle la alegría al tricolor. En la noche del clásico. Llegó ayer. Hoy ya es aplaudido por el pueblo tricolor. Manota Mejía y Franco Romero. Fueron las figuras de la noche. Nacional. Metió 100% de efectividad en los penales. Y es el ganador del primer clásico del año 2024. 4-1 en la definición. El equipo tricolor. Marcó los 4. Como dijo el Juancho. 100% de efectividad. De los 3. Atajó Manota Mejía. 1. Convirtió Peñarol. Ganó el equipo tricolor. Se ven las caras. El próximo martes. Ganó el equipo tricolor. Ganó el equipo tricolor.